Vecinos de San Juan, Zacatepeque, Guatemala, plasmaron los colores de los huipiles en un taller de llaveros hechos con trozos de madera organizado por la Casa de Desarrollo Cultural Guatemalteco. El fin de las casas es facilitar los procesos de desarrollo cultural coordinado con autoridades locales, dedicadas al fomento de las experiencias culturales propias de cada municipio. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.